Hola, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy que es 29 de cada mes vamos a hacer unos ricos ñoquis para que nos traiga suerte, prosperidad y nuestro próximo mes esté lleno de abundancia. Los ingredientes que vamos a usar para nuestros ñoquis son muy simples. Vamos a usar papas, harina y un huevo o dos. Ahí vamos a ver si le agregamos otro huevo, sal y pimienta. Así que ahora vamos a lavar las papas para ponerlas a cocer. Antes de empezar a cocer nuestras papas, las vamos a lavar. Si se fijan, las papas las vamos a cocer con cáscara. ¿Por qué hago esto? Porque con esto la papa no va a absorber tanta agua. Y la lavamos. Podemos estar en pureza, algo más sucio. Hacemos otra lavadita. Y listo. Ahora llenamos con agua. Vamos a hacer poquitos ñoquis que no van a subir tantos. Pero como les dije, hay que cocerlas con cáscara para que no absorba tanta agua. También se pueden hacer al horno, pero esta vez las vamos a hacer con papita cocida. Así que ya está llena de agua. Ahora al fuego. Ahora vamos, prendemos el fuego, lo dejamos aquí a fuego máximo. Lo vamos a dejar cociendo. Y mientras que se van cociendo, les vamos a agregar de inmediato un poquito de sal. Un poco de sal porque se cueza con ese poquito de sal. Y ya cuando estén blanditas, las vamos a pinchar con un tenedor para ver caso están listas. Y después las vamos a sacar para empezar a armar nuestros noches. Como pueden ver, nuestra agua ya está hirviendo. Y si se fijan, las papas ya están blanditas. Porque miren cómo pasa el tenedor. Fíjense. Acá tenemos otra papita también. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a apagar esto. Lo vamos a apagar. Y vamos, una. Voy a dejar que se enfríen aquí, pero se va a demorar mucho. Lo otro es pasarlos por el agua fría, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá están las papas que adentro. Le vamos a echar agua fría. Le vamos a ir botando el agua. Vamos a hacer así. Espero que no se empañe la cámara. Bueno, vamos a hacer eso. La vamos a enfriar para cortarle la cocción un poco. Miren, así que la dejamos un poquito aquí y luego las pelamos. Tenemos nuestras papas ya frías. Ahora vamos a tomar una papa y las vamos a empezar a pelar. Miren, se pelan facilito con la mano. Bueno, acá la cáscara. Y vamos a ir dejando las papas peladitas en este platito. Porque después tenemos que molerla. A molerla le vamos a agregar la harina. Después de molerla le vamos a agregar un poquito de pimienta también para que tenga un poquito más de sabor. Tú puedes pintar los ñoquis con alguna salsa también, pero en esta vez vamos a hacer unos ñoquis bien tradicionales. Así que yo voy a pelar todas estas papas para que ya vamos avanzando y ya queda muy poco. Tenemos todas nuestras papas peladas. Las vuelvo a agregar a la olla y las vamos a moler. Las puedes moler con la mano, mira. Se muelen solitas. Así que vamos a poner todas estas papas. Las vamos a hacer un puré y le vamos a agregar la harina. Ahora vamos a empezar con el armado de los ñoquis. Lo voy a poner acá en otra posición. Acá tengo, si se fijan, ya la papa toda molida. La vamos a poner en la mesa, pero antes de ponerla en la mesa vamos a poner un poquito de harina en la mesa. Así, miren, fíjense. Vamos a poner las papas acá. A ver, ahí. Eso, así. Vamos a poner las papas acá. Eso. Y las papas se enfriaron un tantillo. Esta debida, lo cual no hay problema con eso. Bajar una ollita al otro lado. Vamos a mover. Le vamos a agregar un huevo. Lo primero que se enclaró el huevo con la papa. Así, bien. Transformar una masita. Veamos cómo nos va a quedar de húmedo y evaluamos si agregamos otro huevo o no. Eso depende mucho de cuánta agua también absorbió la papa mientras que nosotros la estábamos cociendo. Si se fijan, quedó húmedo. Al parecer no vamos a necesitar otro huevo. Así que vamos a agregar harina. Vamos a agregar también un poquito de sal. Yo tengo acá sal. ¡Ay, no puedo abrirla! Aquí con un pañito. Ahora sí. Le vamos a agregar también un poquito de sal. A nuestro ñoqui. Le vamos a agregar también pimienta. Un poquito de pimienta. De un poquito más de sabor. No mucha. Es más que nada para el saborcito. Ya con esa pimienta tenemos. Y ahora tenemos que empezar a mezclar la papa con la harina. Vamos mezclando. Vamos moviendo. Vamos amasando. Tenemos que ir amasando. Es como si estuvieras haciendo una masa. Que se vaya mezclando todo. Como ven, le falta harina todavía. Yo las medidas exactas las voy a dejar en la descripción del video. Para que no tengan problemas. Para que tengan todo justo. Pero siempre. No sé. Si ocupamos 400 gramos de harina. Si ten 600 para que tenga 200 en caso que falte. Siempre puede pasar. Porque puede absorber un poquito más de agua. O le pusiste 2 huevos. Y te falta harina. Pero siempre. Mejor que sobre un poquito de harina. A que estemos muy cortos. Porque esto hay que hacerlo. No tenemos que dejar que se nos pegue. Tenemos que formar una masita. Así que le vamos a ir agregando harina. Fíjense. Se nos pegan. Se nos deshagan. Tenemos que hacerlo con cuidado. Haciendo una masita. Vamos a agregar más harina. Vamos a agregar un poco más. Vamos a agregar también a la mesa. Le vamos a agregar harina. Vamos a agregar ese exceso que está acá. Y lo vamos a integrar con nuestra masa. Eso. ¿Ven? Más harina. Empezamos a mover. Empezamos. Ahí ahora tenemos que empezar a amasar. Vamos a empezar a amasar nuestros ingredientes. Así que ya va tomando más formita. Si tú ves que no te va a estar quedando bien. Le puedes agregar un poquito de aceite. No es recomendable para nada. Pero nunca está de acá. Está de acá. Es un pequeño tipo. Pero yo creo que no. Así que vamos moviendo. Miren. Fíjense. Ya podemos ir formando. Bueno, aquí podríamos un gnocchi muy grande. Le agregamos otro poquito más de harina. Empezamos a mover. Otro poquito más. Es la harina que vamos a ocupar en la receta. Por eso se la ha ido agregando a poco. Vamos aplastando. Que se vaya uniendo. Y ahora. Vamos a hacer el primer intento. Vamos a cortar un pedacito de nuestra masa. Miren. Lo vamos a mover. Fíjense. Lo vamos a dejar a un ladito. Y vamos a empezar a estirar la masa. Fíjense. Se está estirando sola la masa con las dos manos. Tienes que estirarlo con las dos manos. Para que quede bien. Fíjate. Mira. ¿Viste? Como se está estirando. Esto lo vamos a cortar. Pero esto todavía está muy grueso. Así que le vamos a cortar un poquito acá. Lo quitamos un tenedor. Vamos a cortar una. Vamos a dejarla acá al lado. Y vamos a seguir estirando. Estiramos. Estiramos. Y ahí tú. Ya depende de como quieras tú el ñoque. Si lo quieres más necesito. Lo quieres más grato. Agregamos un poquito de harina a la mesa. Seguimos estirando. Y ahora. cortamos el ñoque. Miren. Vamos. Uno. Fíjense que fácil es hacer los ñoques. Miren. Ya está listo. Está listo. Y le puedes hacer con un tenedor. Le vas dando una pequeña formita. fíjense. 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 Tenemos ñoques listos. ¿Ven qué fácil? Ahora yo voy a hacer más ñoques. Vamos a hacer de nuevo. Acá ya tenemos estos ñoques listos. Los vamos a dejar acá. Para que lo vayan viendo. Para que lo puedan ver. Y ahora. Vamos a volver a estirar la masa. Fíjense que acá tenemos lo que quedó. Y estiramos la masa. Se va estirando sola. Ya cuando tengas el grosor que tú quieres. Que estás buscando para el ñoqui. Lo cortas. Lo cortamos acá. Hacemos varios cortecitos. También puedes ver el largo del ñoqui que quieras. Y listo. Acá tenemos los ñoques listos. Miren. Qué fácil ¿verdad? Ahora yo voy a terminar de hacer los ñoques. Y los vamos a ir a coser. Ahora vamos a coser nuestros ñoquis. Miren. Si se fijan. Yo tengo una agüita caliente. No le voy a agregar sal. Porque ya le hemos agregado sal. Cuando cosimos las papas. Y después cuando estábamos armando nuestros ñoquis. Si se fijan. Acá están. Los vamos a ir agregando. Al agüita. Y ustedes saben cuando están listos los ñoquis. Cuando empiecen a flotar. Así que los vamos a ir agregando rapidito. Todos nuestros ñoquis. Así que voy a agregar varios acá. Y les voy a mostrar cómo van quedando. Nuestros ñoquis ya están flotando. Están listos. Y ahora solo depende de ti agregarle una salsita. Así que este sería el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y disfruta siempre de unos ricos ñoquis. ¡Chau chau! ¡Gracias!